Esto es Hechos Internacionales, recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte la mejor información sobre lo que sucede en Venezuela y en el mundo. Hace un año por estas fechas Juan Guaidó, la Guaidá, 36 años, era prácticamente un político desconocido incluso en Venezuela. Sabía, no obstante, que el 5 de enero sería elegido como presidente de la Asamblea Nacional y aquello desencadenaría una ola de acontecimientos que pondrían durante meses en jaque al gobierno de Nicolás Maduro. El dirigente de Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo López, se proclamó el 23 de enero presidente interino de Venezuela y, como tal, ha sido reconocido por más de 60 países, entre ellos España. Pese a que no se ha cumplido nada del mantra que repitió hasta la saciedad, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, Guaidó se muestra optimista durante una entrevista con el diario El País, que duró más de una hora en su despacho del edificio que ha convertido en una suerte de sede presidencial. Ha dedicado toda la mañana y todo diciembre, explica, a reunirse con distintos sectores para tratar de ampliar sus apoyos. Cuando termina la conversación, se despide con una sonrisa y advierte, ya verá, va a ser otro año bien interesante, muy movido. Pero la interesante entrevista apenas está que comienza y algunas cosas bien interesantes sobre el inmediato futuro del pueblo venezolano fueron revelados. Así que no te muevas ni un segundo y prepárate a escuchar lo que viene a continuación. El entrevistador inició su serie de preguntas relacionados con los eventos más relevantes que han acontecido desde la proclamación del presidente interino. Aquí hicimos un resumen de lo más importante y esto es lo que te traemos el día de hoy. Le preguntan, ¿me puede definir este 2019 en una palabra? Bueno, la respuesta, lucha. Insurgencia, pudiéramos decir. Veníamos de un 2018 inexistente y surgió un movimiento que pone en jaque en repetidas ocasiones a una dictadura. ¿Qué puede hacer después de un año de muchas promesas y pocos resultados? De nuevo, si medimos el resultado en que Maduro está en la silla de Miraflores ejerciendo como dictador, es injusto. La esperanza del cambio se mantiene. Hoy es mi quinto día de reuniones con sectores empresariales, magisteriales, enfermeras, estudiantes universitarios. Es decir, no solo vamos a articular al sector público, vamos a articular a todo el país. Hace un año no teníamos esa oportunidad. Maduro está en Miraflores y yo estoy libre a pesar de que soy una cantidad de cosas inmencionables. Si la variable es que Maduro sigue en Miraflores, ni discutamos, no hay ni siquiera debate. ¿En qué se ha equivocado? Probablemente subestimamos la capacidad de hacer daño de la dictadura. Creo que faltó el factor fuerza armada. No ha sido suficiente para lograr vencer el miedo, no solamente de la población sino de la coalición dominante. Del círculo interno de la dictadura que se pudiera creer que por momentos están dispuestos a una salida negociada, como en el caso de la mediación de Noruega. Intentamos atraer una transición con factores de poder, en el caso de las Fuerzas Armadas, el 30 de abril, que más allá del hecho fue insuficiente para lograr generar la transición. Hoy vivimos una dictadura que escala niveles indescifrables. Todos los indicadores son de guerra. En Venezuela no hubo bombas, pero se escucha el llanto. Este análisis tan duro lo ha repetido en 2014 y en 2017. Pensó que Maduro realmente tenía menos poder del que realmente tiene. Bueno, pensamos que podrían haberlo abandonado más rápido. El quebrantamiento de la coalición dominante no ha sido tampoco menor. La fiscal Luis Ortega, Rafael Ramírez, Hugo Carvajal, Christopher Figuera, los militares de la Carlota, 6.000 hombres desertaron de la Fuerza Armada y lo que hicieron hace unos días fue formalizar que se fueron. ¿Qué parte de lo hecho este año es consciente de que ya no le vale? Todos los indicadores son de guerra. No hubo bombas, pero se escucha el llanto. Hay que analizar los mensajes hacia la Fuerza Armada. Hay que mejorarlos. No es que no valgan, sino que hay que buscar alternativas. Hay un escenario donde Maduro decida inmolarse en el poder, a pesar de que su entorno quisiera dar un paso a la transición. Ese escenario es bien complejo porque nos colocaría ante una resistencia que nadie quiere. Los únicos que se están preparando para esto, por cierto, son ellos cuando le entregan el fusil a la supuesta milicia. A nadie le ha sorprendido que el chavismo haya jugado al desgaste, pero tampoco parece sorprender que la oposición se haya vuelto a resquebrajar. ¿Por qué han vuelto a caer en los mismos errores? Creo que es dura la apreciación de que se resquebraja la unidad. Se mantiene la mayoría del parlamento a pesar de que 31 diputados están fuera, uno preso y 30 en el exilio. La dictadura ha buscado sistemáticamente destruirnos, no solo moralmente, sino físicamente. Hay otro espectro de la oposición. No voy a hacer referencia de si son mayoritarios o minoritarios, que están ahora en una supuesta mesa de diálogo. Y luego está el espectro de María Corina Machado, importantísima, con una muy buena voz a nivel internacional, que opta más por una opción de fuerza. El reto va a ser cómo alineamos todos estos grupos. Sí, da la impresión de que el desgaste de la oposición es mayor que el del chavismo. Pero, ¿por qué sigue habiendo esa lucha de poder dentro de la oposición? Es que debo diferir ahí, porque incluso numéricamente a nivel de opinión pública, el chavismo está en su peor momento en los últimos 20 años, y no así la oposición. Se lo pregunto de otra manera, pues. ¿Qué le ha defraudado de la oposición? Déjeme ver. Se lo voy a poner yo de otra manera. ¿Qué me gustaría más? Un mejor esquema comunicacional, una narrativa y una justificación histórica más clara de cara al futuro. Los necesitamos a todos, con los que tenemos hoy no fue suficiente. Incluso necesitamos un sector del chavismo. Quiero más unidad. La percepción de división puede generar daños. ¿Qué posibilidades hay de que a partir del 5 de enero no siga siendo presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, hay una posibilidad. Creo que es muy, pero muy escasa. No ha habido cese de la usurpación. No ha habido gobierno de transición. Es hora de pensar en elecciones libres. Lo estamos pensando desde el 5 de enero de este año. Me refiero, sin que se cumplan las otras dos variables. Para que sean elecciones libres, tiene que haber un árbitro independiente, poder elegir nuestros candidatos, no a la dictadura a través de la inhabilitación o la persecución. ¿Estudia la posibilidad de unas elecciones sin que se cumplan las otras dos variables? Hay que tener unas elecciones libres. Sin un nuevo CNE, no existe una elección libre. El gran dilema es, ¿es posible poder tener la reinstitucionalización y la garantía de una elección presidencial con Maduro y Miraflores? Eso es un debate en curso. ¿Y usted qué opina? Hoy, creo que no. Eso puede cambiar a partir del 5 de enero. Con un CNE electo por el Parlamento, un Parlamento en plenas funciones, hoy con Maduro ahí, no habría elecciones realmente libre. ¿Pero si cambiase del CNE? En el terreno de las suposiciones y la especulación, si tenemos un nuevo CNE, todos los candidatos habilitados, los partidos legalizados, un TSJ imparcial, bueno, eso ya es una transición de por sí. ¿Está abocada Venezuela a un pacto entre las élites políticas? Sí, todos queremos una solución real que ponga fin al conflicto, que genere y regrese la normalidad del país, que genere dignidad, que sean los venezolanos quienes puedan expresarse y decir nuestro futuro. ¿Cómo es su relación con Leopoldo López? Muy buena, muy constructiva en muchos aspectos. En la conciencia de que hoy soy el presidente encargado de Venezuela, el presidente del Parlamento y él, el coordinador nacional del partido que fundamos hace 10 años. Él también es su padre político, ¿quién le puso dónde está? ¿Cuánto influye en usted? Estamos en una situación inédita y quiero procurar gobernabilidad y estabilidad. ¿Mal pudiera yo subyugarme a una, dos o tres personas? Consulto no solamente a Leopoldo, sino a muchos otros líderes de la oposición, aliados importantes en el mundo. En una entrevista a este diario, Borrell dijo que las sanciones de Estados Unidos están golpeando a la gente de Venezuela. Al final del día, cuando nosotros hablamos de más sanciones, nos referimos a herramientas específicas de presión. Maduro no va a tener una epifania mañana y se va a dar cuenta. Mira, destruimos Venezuela, vamos a abrirla con puerta al cambio y a la solución. ¿Qué espero específicamente? Bueno, que logremos las presiones necesarias para aproximar una solución al conflicto que vive Venezuela. Llamémosle como le queramos llamar. En este caso, pareciera que una de las presiones que pudieron fusionar son las sanciones. Si encontramos otras, bienvenidas sean. Y así terminó esta interesante entrevista donde el presidente interino respondió a muchas inquietudes del pueblo venezolano. Nos vemos pronto. Recuerda, comenta, comparte, dale like y suscríbete a nuestro canal. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.